Para buscar en la biblioteca, voy a la página de uprrp.edu, desde el recinto, voy a bibliotecas y luego aquí a sistemas de biblioteca. Aquí veo bases de datos, así que entro por aquí y busco educación. Míralo aquí. Así que le oprime el botón de Go. Y aquí me presenta una serie de bancos de datos. Lo más importante aquí es EBSCO, Education Full y también ProQuest. Funciona más o menos igual. Así que si entro aquí a EBSCO, la tendencia a mí es usar Advanced Search. Y aquí, pues, busco, por ejemplo, Physical Education. Y yo dejo que, a ver si sale la ayuda mía de, en términos de, aquí, ve que ellos te ayudan. Ok. Así que mira, aquí hay uno de Physical Education Teachers. Chévere. ¿Y de qué queremos sobre eso? Bueno, queremos ahí de Technology. A ver lo que dicen ahí sobre... Technology. Technology. Este... Bueno, Technology. A ver, mira, aquí acepto. Así que uso la ayuda de ellos en términos de letrear. Así que, básicamente, quiero texto completo. También quiero que sea de una revista bastante buena. Así que aprovecho eso. Este, hay una serie de ayudas también. Aquí abajo dice, este, que lo quieren PDF. PDF es el formato donde uno puede llevarse los artículos. Así que lo voy a indicar también. Así que yo estoy listo ahora. Paso una búsqueda. Y ya me trae, pues, una serie de artículos. Este, el, la revista es, se llama Practice Improving Learning. Esto es una revista de educación física. Así que vamos a ver si, si logramos encontrar una de, una revista de educación física. Mira aquí, aquí el Journal of Research and Health, Physical Education, Recreation, Sports. Así que ya tenemos uno. Así que tenemos una revista aquí de educación física. Vamos a ver ahora un par de truquitos. Vamos aquí a oprimir sobre el título. Y, por un lado, si voy para la izquierda, veo que me está proveyendo el artículo en PDF. Pero lo importante es, a mano derecha, pueden ver lo que dice Site. Así que yo oprimo aquí. Y, aquí me provee el artículo en formato PDF. Así que, aprovecho de que está en APA. Aquí está la información biográfica. Lo copio, lo doy con este Control-C de Copy. Y, por un lado, tengo la cita. Y, por otro lado, tengo el artículo. Y, ya, haciendo eso aquí en Epsco y también en ProQuest, pues ya uno cumple con la tarea.